Es un barrio marginal de Harlem que va, bueno, un equipo de noticias a grabar porque ha habido un fuego terrible y tal. Sale una señora diciendo, mi casa se ha quemado y no sé qué, no sé cuánto. Y un hijo de puta DJ coge ese cacho y hace la mejor canción del mundo. De una señora diciendo, ¿hay nadie got the end of this? Dale, dale, lo vamos a entender enseguida. Dale, ¿qué onda? Dale, y todos a bailar. Dale a tope. ¿Tal la señora? Dale, dale, lo vamos a entender enseguida. Imaginaos que es vuestra madre. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!